Hola con todos, quería saludarles, quería darle las gracias a cada uno de ustedes por ser parte de esta comunidad y si aún no lo eres, te invito a que seas parte suscribiéndote y activando también la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Bueno, quise hacer justamente este tutorial con la necesidad de poder aprender realizando ejercicios. Este es el ejercicio número uno, porque ya tenemos clases, videos, tutoriales, donde te estoy enseñando desde el video número uno, la parte número uno, cómo aprender computación gratis desde cero. Si no lo has visto, te recomiendo que vayas, lo veas, veas las clases para que puedas realizar este ejercicio juntamente con nosotros. Lo bueno es que tú puedes pausar el video, verlo, puedes escribir también, eso es lo que vamos a realizar, vamos a ver en las casillas que ves aquí, vamos a colocar el nombre que le corresponde a cada parte de la computadora. No tienes ninguna noción, no sabes nada de computación, no te preocupes, porque ya estamos también preparando un curso seguido totalmente gratuito de cómo aprender computación especialmente para adultos sin saber absolutamente nada, pero quédate hasta el final para que ya te vayas familiarizando con estas partes de la computadora y no se te haga nada, nada extraño, ya que vivimos en el siglo XXI donde todo es la tecnología y esto deberías conocer y saber. Identificar partes de una computadora. Aquí tenemos lo que se llama un case, ¿ok? Esto es un cascarón, le llaman también torre. Dentro de esto viene lo que es los componentes del CPU, que viene la placa o la mainboard que se llama, todos los componentes están adentro. Pero vamos en conjunto, eso también lo he explicado en los videos, pero aquí solamente vamos a llamarle, como le llamaría a cualquier persona que te preguntara, ¿qué CPU tienes? Esto se le llama CPU, así, CPU. Alcánzame el CPU, vas a escuchar, ¿o qué CPU tienes? Eso del CPU son gamas. Tú puedes responder, cuando ya conozcas un poco más, tengo una Core i5, un Core i3, un Core i7, que es en gama Intel, o puede ser AMD, también vienen características del CPU. Pero en conjunto, todo esto se llama CPU. Apúntalo. Todo esto se le llama CPU. Y a esto que ves aquí, a esta pantalla, se le llama monitor. A esto se le llama monitor. Todo lo que opera aquí, se va a ver aquí, en el monitor. Vienen con unos cables conectados, también en los videos. Por eso es muy importante que mires los videos, las clases, para que veas que también te enseño dónde van conectados. A esto se le llama monitor. Aquí es donde todo se ve lo que realiza el CPU. Esto que está aquí abajo, se le llama teclado. Aquí es donde uno escribe. Muy bien. Esto se le llama teclado. Y a esto que está aquí abajo, se le llama ratón. O mouse. Con esto, el mouse. Mira, justamente yo, con mi mouse, estoy moviendo el puntero. Esto que ves aquí, que se mueve, se llama puntero. Muy bien. Aquí tenemos una cámara. Cámara web. Ahí está. Esta es una cámara web. Esto nos sirve para poder hacer un tipo de grabación. Podemos hacer por Zoom, por diferentes plataformas, cuando queremos grabarnos para una presentación. Aquí tenemos también lo que se le llama parlantes. Parlantes. Esto nos sirve para poder escuchar, justamente. Y esto va conectado al CPU. Muy bien. ¿Esto cómo se llama? Esto se le llama impresora. ¿Para qué sirve la impresora? Para, justamente, imprimir hojas. Esto también va conectado al CPU. En realidad, todo va conectado al CPU. Este es el cerebro. ¿Ok? Y aquí tú puedes imprimir. Depende del modelo también de la impresora. Aquí he puesto una Epson, pero también hay otras marcas como Brother. O también como HP. Y otras más. Y también existen impresoras multifuncionales. Donde imprimen. Sacan copia. Y también lo que hacen es escanear. Son multifuncionales. Y aquí abajo tenemos lo que es una laptop. Esta laptop, en realidad, hace todo esto. Esto, el CPU, tiene un teclado, un mouse, parlantes, cámara, monitor. Y el CPU, todo esto, está incluido aquí adentro. ¿Por qué? Porque lo del monitor, y aquí ya viene su pantalla. Lo de la cámara, también aquí tiene un puntito, que es la cámara integrada. Y el teclado, ya viene también aquí el teclado en la laptop. El mouse, también viene un táctil aquí, que con tu dedo nada más lo mueves. Y ya estarías moviendo tu puntero. ¿Ok? También vienen parlantes, también ya integrados en la laptop para poder escuchar. Y también el micrófono, también integrado. Es decir, todo esto, ya viene incluido en una laptop. ¿Para qué te sirve la laptop? Te lo puedes llevar a cualquier lado. Con tu cargador, te lo llevas a cualquier sitio. Es mucho más fácil. A diferencia de un CPU de escritorio, que es estático. Tienes que tenerlo ahí, justamente en tu escritorio. Pero la laptop tú la puedes llevar al colegio, a la universidad, instituto, donde tú quieras. Ahora, ¿tú qué me recomiendas? ¿Un CPU o una laptop? Depende. Si tienes, eres un profesor, no vas a utilizar mucha memoria, mucho gráfico. Simplemente te recomendaría una laptop. Pero si eres una persona que se va a dedicar, por ejemplo, a gráficos, a cosas que son muy pesadas, te recomendaría un CPU. Y tiene que ser adecuado con las características justamente para eso. Ahora, esta flecha me apunta aquí a esta parte. Esto se le llama lectora. También, también, las laptops también vienen con su lectora ya incluida. Algunas, otras no. ¿Para qué sirve la lectora? Justamente es para leer datos, información. Puede ser películas. Quizás tienes algún video de matrimonio, cumpleaños. Tú lo puedes colocar tu CD en la lectora y poder visualizarlo por tu monitor. Acá también tenemos en esta flecha apuntando dos agujeros. Estos dos agujeros que ves aquí. Estos son lo que es para colocar el micrófono y también para colocar los parlantes o auriculares. ¿Ok? Este es un panel. Este se le llama panel. Viene integrado en el case, en la carcasa. Ya viene integrado aquí. Aquí vas a colocar, bien sea tu parlante en el color verde. Y si es para, por ejemplo, micrófono, un micrófono externo, lo colocas en el otro color que viene normalmente un color medio rojizo. ¿Ok? Muy bien. Este es el panel, el panel de audio. Vamos a colocar acá panel. Ya viene en el case, en el cascarón. ¿Cuál es el cascarón? Esto. La torre. Todo esto. Todo este metal se le llama case o torre. Pero en conjunto, todo lo que viene aquí, todo, 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 lo que viene adentro o lo que viene afuera se le llama CPU. Pero solamente al cascarón, la lata, se le llama case o carcasa o torre. Muy bien. Este botón grande se le llama, ese es el botón de encendido. Encendido o también apagar. Hace la misma función. Te mandan a prender tu computadora. Te dicen, préndeme la computadora o el CPU. Tú presionas, buscas, porque este es un modelo también. Hay en la parte de arriba. Siempre va a haber un botón más grande que otro. Ese botón grande se llama el botón de encendido. Y también se puede apagar. ¿Me recomiendas apagarlo también desde ahí? No. Te recomendaría que lo apagues desde tu sistema operativo. Inicio a apagar. ¿Por qué? Porque si tú lo apagas de frente de aquí, sufre el disco duro. Porque el disco duro es como un plato, como un disco que va girando, girando, girando. Y tú lo apagas de golpe, el disco se tensiona, golpea y se malogran los platos. Pero cuando tú prendes, normal. Este botón pequeñito que ves aquí se llama el botón reset. Para poder reiniciar, resetear tu sistema operativo. Normalmente se utiliza cuando se utiliza cuando se te cuelga la computadora. ¿Alguna vez vas a entrar a una cabina de internet o tu misma computadora o tu laptop? Dices, oh, se me colgó. No puedo mover el mouse. ¿Qué hago? Esto es para poder reiniciarlo. Otra vez reinicia tu computadora o tu sistema operativo. ¿Ok? Bueno, hemos completado la gran parte. Espero que te vayas familiarizando y puedas conocer cada parte y para qué funciona. Espero que este video te haya servido. Te haya gustado. Manito arriba. Suscríbete a nuestro canal que para nosotros es de muchísima, muchísima ayuda. Y nos vemos en un próximo video. Atentos. Chau, chau.